¿Ante qué nos estamos enfrentando en materia educativa? Viene una reforma y lo que se ha filtrado de los libros de texto gratuitos, carajo, de primaria y secundaria, así que, ¿cómo lo ves tú? Mira Eduardo, muy buenos días. Los libros de texto son una muestra más en una cadena de ocurrencias y negligencias por parte de la autoridad en materia educativa. Estamos prácticamente a finales de marzo, a unos cuantos meses del inicio del siguiente ciclo escolar, y la autoridad ha sido incapaz de presentar formalmente, por ejemplo, justo cuáles son estos libros de texto, cómo estos libros de texto se conectan a los planes de estudio que, otra vez, es otra de las piezas de improvisación de este gobierno, en donde el primer punto de preocupación es que ni los planes de estudio están terminados, y por eso han estado durante cada viernes final desde enero, los maestros tratando de recibir una capacitación para hacer la denominada co-creación del contenido curricular, cómo, por lo mismo, como no está terminado, uno se pregunta cómo tienen ya supuestamente los libros de texto que se han ido filtrando, como dices tú, pero que no se han presentado de manera formal. Para los papás, para las mamás, para los profesores que nos están escuchando. Bien saben que aquí hay un problema muy serio, porque evidencia la manera en la que la autoridad educativa federal realmente le importa poco la educación, porque si tú, como gobierno que te autodominas transformador, realmente hicieras a la educación un eje para atender el problema de la pobreza y de la desigualdad, en primer lugar hubieras hecho de manera seria los planes de estudio de la denominada nueva escuela mexicana, y no anunciar con bombo y platillo como se hizo en agosto del año pasado, que ya se tenían los planes de estudio y cuando uno abre los documentos todavía no terminaban el contenido de lo que se le denominan los analíticos, es decir, el contenido de las materias que se pretenden enseñar. Entonces, y eso, ahorita todavía están trabajando en esa parte. Dicen, para tratar de coquetear con el magisterio, que no, es que ahora sí los vamos a tomar en serio y los vamos a hacer co-creadores de los planes de estudio. Nada más que le recortan prácticamente el 85% de los recursos a la capacitación para que puedan hacer esta co-creación. Y como no tienen un contenido mínimo de lo que van a enseñarse por grado, pues sí tenemos un problema, porque entonces ahí es donde viene el cortocircuito con los libros de texto. Unos libros de texto que se supone ya están terminados, insisto, solo los filtran, pero los libros de texto responden a los planes de estudio, pero si los planos de estudio están inconclusos, ¿cómo carajos? Tienen libros de texto que supuestamente ya hasta mandaron publicar. Entonces, y la persona que ha dado la cara de parte de la CEP con una serie de prejuicios, es el señor Mark Sarriaga, el titular de la Dirección de Materiales Educativos, en donde él mismo, desde hace meses, en alguna entrevista con las pocas que ha querido dar a los medios, se le sale en su cinismo decir que, bueno, que él no sabe de educación, pero que es un convencido de la cuarta transformación. No, muy bien. Entonces, aquí empiezan ya los problemas. Sabemos de un libro de texto, o de la guía que se le da a los profesores para poder acompañar su práctica pedagógica, que ahí en esa guía hay una serie de prejuicios ideologizados respecto a lo que se pretende hacer en las aulas. Y lo peor es que de lo filtrado que tenemos de los libros de texto, lo que lo han podido revisar, mis colegas señalan un punto que tienen toda la razón del mundo, que es, hay una discordancia, es decir, el contenido asume un nivel más avanzado de aprendizaje de los chicos respecto al grado que están. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Para el libro de primero de primaria, o sea, los ejercicios que se contemplan en ese texto asumen como si el chico ya supiera leer, cuando justo es en el primero de primaria que el chico está desarrollando esta parte de la capacidad lectora. Entonces, aquí empieza a evidenciarse la forma que están hechos al aventón sin ningún cuidado pedagógico y en donde anteriormente los libros de texto se hacían por un grupo de especialistas plural en donde cuando curaban el contenido veían cuál era el plan de estudios, se hacía un piloto de los ejercicios que se ponen en los planes de estudio, de las lecturas que se contemplan y demás con un grupo de estudiantes de escuelas selectas para ver si había claridad en los libros de texto, hacer las correcciones que se tuvieran que hacer si no funcionaban las propuestas que se estaban realizando y de esa manera hacer los últimos ajustes y entonces sí publicar los libros de texto. Nada de eso se está haciendo en esta administración. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero si quiere escuchan, a los que sí saben, tampoco. No, no, no. O sea, es literalmente no solamente la arrogancia ideologizada, sino el prejuicio. El de, ah, no, es que estos, estos hacían negocio. No, estos, y ni siquiera ponen pruebas de las descalificaciones. Entonces, hay una serie de afirmaciones que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en donde uno, insisto, observa el prejuicio, por ejemplo, el señor Arriaga va y sugiere que las escuelas privadas no tienen ninguna, no deberían de existir, no tendrían que tener algún espacio en el sector educativo. Cuando convenientemente se le olvida que dependiendo el grado escolar representan entre el 30% y en el caso universitario, o sea, ya estamos hablando en el posgrado del 50% de la matrícula de educación que están en instituciones privadas. Segundo, ignora que hay una, hay una multitud de esfuerzos entre lo público y lo privado para tratar de mejorar la educación y convenientemente, que es lo peor, es que él y su jefa, la señora Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, no han puesto sobre la mesa a lo largo de todos estos meses ni la antecesora de Leticia Ramírez, la que hoy busca la candidatura del Estado de México, Delfina Gómez, ninguna medida para compensar las afectaciones que han tenido los chicos en aprendizajes. En el mundo la discusión es, hay dos años que perdimos, que no se aprendió lo que se tenía que aprender y los sistemas educativos se están concentrando en tratar de ver cómo nivelan a los chicos. no andan con estupideces, perdón, pero es que no hay otra forma de llamarlo, en estar haciendo planes de estudio al vapor, libros de texto ideologizados que no están ni siquiera pedagógicamente cuidados y están tratando de reducir sus currículums en los otros países para poder afianzar el aprendizaje de los chicos. Aquí, no, aquí no estamos haciendo nada, nos comportamos de manera cínica como si no hubiera pasado ninguna afectación educativa, incluso el presidente hace unos meses en la mañanera tuvo la osadía que retrata al mismo tiempo su profunda ignorancia sobre el tema educativo de decir que no había habido afectaciones educativas derivadas de la pandemia. No, bueno. Entonces, creo que esto en su conjunto, insisto, perdón, Eduardo, retrata una negligencia mayúscula de una política que tendría que ser por excelencia para el desarrollo de un país. Ese es el futuro. Déjame, vamos a hacer una cosa, mira, hay un asunto fundamental en lo que estás diciendo, no solamente de la estupidez, de la característica que lamentablemente destaca en estas personas que reconocen que no saben y ni siquiera se acercan o tienen la molestia de acercarse con los que sí saben para dejarse orientar, sino que en México está subvalorando el impacto de la pandemia. Yo quisiera trabajar para que tuviéramos aquí a el dueño de una escuela privada de clase media, media baja, ¿no? que tenía más de doscientos sesenta alumnos antes de la pandemia y ahora tiene sesenta, sesenta. Y eso que estamos hablando de colegiaturas de cuatro mil y tantos pesos, o sea, colegiaturas muy pequeñas y ha dado seguimiento a los casos donde están y la mayor parte de los estudiantes abandonaron los estudios en primaria, en primaria. O sea, y dice, él me dice, este, no sabes el deterioro que va a sufrir este país por este tropiezo educativo que nadie está tratando de atender adecuadamente. Me gustaría traerlo aquí a ver si lo convenzo de que nos dé su punto de vista y también invitarte a ti para que una vez que lo escuches, ¿no? Le diéramos, este, digamos, envolviéramos el paquete para que tú nos digas qué va a pasar en México por no haber reconocido que la pandemia nos puso un reto como a todo el mundo mayúsculo y que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta a partir de la ignorancia y de la, del fanatismo hacia una figura política y no a partir de pensar en el futuro con las modernas estrategias de educación que tiene el mundo entero entre ellos México. Te agradezco Marco que estés por esta ocasión aquí con nosotros. Si te parece, nos ayudas a eso. Por supuesto e incluso hay un punto que tampoco se ha tocado casi en los medios. paralelamente a la reforma o a estos cambios en la primaria y la secundaria se pretende también hacer cambios a los planes de estudio de la media superior, de las prepas, de los bachilleratos y ahí la cosa todavía está peor, Eduardo. No me digas. Porque los, los impactos tienen incluso consecuencias presupuestales para los subsistemas. Todos están preocupados ahorita al CECIT, el CONALEP, los bachilleratos. Oigan, ustedes quieren que arranquemos esto en agosto. No nos han terminado de presentar otra vez. Estamos en marzo, ¿eh? Atraviesa Semana Santa, luego vienen los exámenes de los chicos y vienen las vacaciones. Y estos señores quieren que en agosto inducen un plan de estudios otra vez inconcluso que además saben que por el número de horas que aumentan a las, a las clases va a tener un impacto en las horas y profesores que tienen que contratar y el gobierno federal dicen, ay, pero no hay dinero. Entonces ya están teniendo un problema, va a haber un problema laboral en los subsistemas porque no van a poder cumplir con los nuevos planes de estudio. Entonces sí tenemos un problema, perdón Eduardo, mayúsculo, cuando pones la fotografía completa del sistema educativo. Te buscamos la próxima semana y hacemos este ejercicio si me lo permites. Muchas gracias Marco por estar con nosotros. Buen día.